Pase Cristo, buenos días hermanos, como están todos, bendecidos, vamos a empezar y yo les invito a que si ustedes pueden ayudarme a levantar una oración, invitar al Señor que Él haga su voluntad, amén. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están agradecidos con nuestro Dios? Amén hermanos, vamos a unirnos, vamos a tomar un minuto para enfocar nuestros mentes, almas y corazones en el Señor Jesucristo, amén. Señor Jesucristo, Padre Altísimo, Salvador de nuestros almas, Tú eres bueno. Sabemos Señor que no hay otro Dios, no hay otro Salvador, no hay otra esperanza. Tú eres el único Señor que nos da la luz, que nos da la esperanza, que nos da el poder, que nos da la unción, que nos da todo Señor lo necesario para tener éxito en esta vida y la vida que viene. Señor te damos gracias por cada victoria, cada bendición, cada respiro, cada miembro de nuestras familias Señor. Por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, por el trabajo, por la salud, todo que Tú nos has dado Señor. We thank You for everything that You've given us because everything that we have that's good, it comes from You. And even the bad Lord, it turns into good because You are that kind of God. And this time Lord, in these moments we come before You and we humble ourselves knowing that we are no one except for the things that You've made us to be. And if we're anything good, it's because You are good. Si somos Señor buenos, es porque Tú eres bueno. Si tenemos luz, Señor, es porque Tú nos ha dado la luz. Si nosotros tenemos gozo, es porque Tú, Señor, nos ha dado ese gozo. Y en estos momentos, Señor, te queremos tener libertad para traerte más gloria, más honra. Aleluya. Un aplauso porque nosotros hemos llegado bien a este lugar de celebración, celebración de fiesta. Hermanos, nuestro Dios es bueno, es increíble, nuestro Dios. Cuando dicen amén, que nuestro Dios es increíble. Y vamos a cantar ese canto. Porque nuestro Dios es Dios de milagros, es Dios de poder. ¡Azumbroso, invencible, apelable, grande, fuerte, Dios de poder. Es asombroso, incomparable. Eres increíble, eres increíble, todo poderoso, grande, eres increíble. ¡Ven Scriptures, en la minieblad yiredo, Cristo, al salvador está! ¡Oh! 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 Grande, fuerte, Dios, ven en Él, asombroso, no parable, eres increíble, eres increíble, todo poderoso, grande, eres increíble, resiste la tenebra, simple, intozatadoestá, tú eres increíble y vencible, si Dios solo tú, solo tú, tú eres increíble, Increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú. Eres increíble, todo poderoso, grande, eres increíble, resisten las milerias, Cristo encarnado está. Cuando dicen conmigo que nuestro Dios es increíble, todo poderoso, grande y fuerte es nuestro Dios, hermanos el Señor es bueno, estamos muy alegres, emocionados, estamos muy agradecidos con el Señor porque ha regresado nuestro hermano Leo, un aplauso por la grandeza del Señor, ha regresado nuestro hermano y vamos a escuchar unas palabras de nuestro hermano en unos momentos. Hermanos en este momento queremos también agradecerles todos ustedes que han estado ayunando y orando cuando saben que hay poder en Dios, hay poder en Dios, hay poder en la oración y yo sé que hay muchas otras iglesias pero nosotros creemos que hay algo especial en esta iglesia, amén. Yo creo que hay algo especial en esta iglesia, hay unidad, hay amor en esta iglesia y yo estoy muy agradecido con el Señor por ese hecho. Hay un canto que dice por un momento en tu presencia y queremos tomar unos momentos en la presencia de Dios. Hay momentos donde nosotros nos enteramos en la cámara, puede ser en la oficina, otras veces en el carro, donde nomás es el Señor y nosotros. Y no hay mucha música, no hay ruido, no más tenemos nuestros pensamientos, no más tenemos la voz del Señor que se mueve, que nos habla de los secretos de la vida y nos da fuerzas. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo, por un deseo de tu gloria. Por un minuto, nada más, toda daría y no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Oh, hambre de ti, de tu, Señor, por ti, Señor, mi Dios, de tu poder, hambre, que debilita, que debilita. No quiero desesperar por ti. Tengo hambre de ti, Señor. Desde el principio, hermanos, por un momento. Por un momento tu presencia, por un instante de tu amor, por un destreo de tu gloria. Por un momento tu presencia, por un momento tu presencia, por un momento tu presencia, por un instante de tu gloria. No importaría lo que tenga que esperar, lo que tenga que esperar. ¿Cuántos tienen hambre? Deseo de Dios ahora, dile. Tengo. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre, que la vida, que desespera, por ti. Tengo hambre de ti, Señor, soy mi hambre de ti. Señor, Jesús, tengo hambre de ti. Dime una vez más. Tengo hambre de ti, Señor, hambre de ti. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti, Señor. Dime una vez más. Tengo hambre de ti, de tu presencia. Tengo hambre de ti, Señor. Señor, yo hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, Señor. Sólo tú nos puedes llenar. Sólo tú nos puedes dar, Señor, la calma de nuestros almas, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Gracias nuestro Dios Tú eres bueno Hermanos He tenido ganas de cantar este canto Por mucho tiempo Pero siempre se me olvida Hay algo hermoso Y algo poderoso Cuando uno Se sacude de las Cosas de la vida Y Se brinca, corre Y canta El Señor con libertad Cuando uno dice Ahora yo no me voy a Quedar quieto, ahora yo voy A gozarme Yo me voy a tener Voy a tener una fiesta Ahora, porque El mundo El diablo, los demonios Los problemas no me pueden Quitar el gozo Del Señor Jesucristo ¿Cuántos tienen libertad En la casa de Dios? Hay libertad Hay libertad Hoy quiero Hoy quiero Hoy quiero Danzar Con libertad Porque soy Su hijo Soy su hijo Hoy puedo Hoy puedo Danzar Con libertad Porque soy Amado Soy amado Soy amado ¿Cuántos quieren sentir El toque de Dios? Queremos Queremos sentir Tu gozo Queremos sentir Tu río Hay sanidad En las aguas Queremos danzar Podemos sentir Tu gozo Podemos sentir Tu río Hay sanidad En las aguas Queremos danzar Al libertad Al libertad En la casa de Dios Al libertad En la casa de Dios Al libertad Al libertad Al libertad En la casa de Dios Al libertad En la casa de Dios Al libertad Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos lanzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos lanzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. El Señor aquí ha plantado las cadenas, podemos levantar las manos, podemos brincar, podemos correr, porque el Señor lo ha hecho posible. Podemos decir, hay libertad en mi vida, hay libertad en mis palabras, hay libertad en mi boca, hay libertad en la casa. Hay libertad en la casa. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, puedo danza en la casa de Dios, puedo danza en la casa de Dios, puedo danza y disfrutar. Somos libre, somos libre, somos libres, somos libres, by the clear them how it work. Somos libre. Somos libre, livre soy, libre soy. Somos libre, somos libre, somos libre, libre soy. Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Oh, hay libertad, hay libertad, hay poder, hay victoria, hay sanidad, hay salvación Levanta las manos hermano mío, levanta la voz, aquí está la bendición de Dios Aquí está el toque de la presencia de Dios Oh, levanta las manos por unos segundos más, dale un grito, dale, aleluya Unas palabras de emoción, de victoria, de gozo hermanos Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno No somos esclavos Señor, no somos esclavos Señor No somos prisioneros Señor No somos, aleluya, como los otros afuera Señor Oh, sufriendo Señor porque no tiene esperanza Nosotros sí tenemos esperanza, sí tenemos certeza, sí tenemos, aleluya La palabra de Dios y tenemos las promesas de nuestro Dios Altísimo Hermanos con nosotros, nuestro hermano es su hermano Hilario, amén Ahí está el hermano Hilario, estaba listo Gloria a Dios, paz de Cristo Hermanos que hermoso estar en la casa de Dios, amén Hermanos sin duda la presencia de Dios está en este lugar, amén Cuántos lo creen hermanos, aleluya Hermanos no me puedo dejar callado hermanos Hace como dos semanas hermanos nos llevó vuestro pastor Tenemos que orar por las necesidades hermanos Y segundo día hermanos que estaba orándole, pidiéndole a Dios misericordia Hermanos sinceramente hermanos una voz hermanos que vino a mi mente Y sabe que era el pensamiento Mis oídos están atentos al clamor de mi iglesia Mis oídos están atentos al clamor de mi iglesia Hermanos iglesia Dios está con nosotros Hermanos Dios escucha nuestra oración, amén ¿Por qué hermanos? Porque somos un pueblo hermanos agradecidos Somos un pueblo fiel hacia Dios No se canse hermanos de seguir orando por las necesidades, amén Hermanos y también esto hermanos que vamos a hacer es parte del culto Hermanos y leyendo la palabra de Dios en segunda de Corintios Hermanos un texto muy conocido Que dice hermanos en el capítulo 9 versículo 7 Dice cada uno de como propuso en su corazón No con tristeza, no con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Hermanos dentro de nosotros hermanos debe de haber hermanos Una gratitud hermanos, algo hermanos sincero que salga de lo profundo De nuestro corazón para dar a la obra de Dios Hermanos y si es cierto hermanos Dios hermanos se agrada hermanos Cuando lo hacemos hermanos con alegría Con alegría y de lo profundo de nuestro corazón Porque si miramos mal las escrituras hermanos en el libro de Lucas hermanos En el capítulo 21 en adelante hermanos Ahí nos muestra hermanos que tanto es hermanos Dar todo lo que usted tiene Miramos hermanos la historia de esta viuda hermanos Hermanos que ella quizás hermanos le daba vergüenza Porque miraba que los demás daban hermanos en abundancia En abundancia hermanos pero quizás ella nomás traía una moneda hermanos Y quizás le daba vergüenza al llevar esta moneda A entregarla a la ofrenda Hermanos pero que hermoso es cuando se toma la decisión Y se da con todo su corazón Eso es lo que mira Dios Hermanos Dios hermanos miró más de agrado La ofrenda una sola moneda hermanos Que a todos los que más daban Por eso hermanos Dios se agrada de su ofrenda Y sus diezmos hermanos Y gracias hermanos a cada uno de ustedes hermanos Por su fidelidad en la obra de Dios Hermanos y así como estábamos en una pequeña oración Dándole gracias hermanos Y al entregar estos diezmos Y ofrendas Amén Amantísimo Dios Todopoderoso Señor Jesús Te alabamos Señor y te bendecimos Hermanos y con nosotros Nuestro ministro Leon Hermanos Hermanos Pase Cristo Doy gracias a Dios Porque Nosotros servimos a un Dios Que su amor y su misericordia Sobrepasa todo entendimiento Y en estos tres semanas Han sido hermanos un poco pesados Pero Doy gracias a Dios Porque el Señor nos dio La fortaleza divina De superar Y en mis oraciones Doy gracias a Dios Por él Doy gracias a Dios Hermanos también por mi pastor Y hermana Connie Que estuvieron con nosotros Hablando tres veces al día ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás respirando bien? ¿Estás respirando mejor? Y por cada uno de ustedes hermanos Que yo sé Que cuando yo me levantaba En la mañana Yo me sentía El poder de Dios Yo sé Que mis hermanos Estaban orando I know that you were praying I know that maybe Some of you In Jesus name I know you were fasting Y Doy gracias a Dios Por las hermanas Que con mucho cariño Mandaron comida Hasta este momento Yo puedo Saborear la comida Amén La ensalada La hermana Elsa Hasta las enchiladas De la hermana León La carnazada De la hermana Sámano La hermana Laura Que pasaba de aquí a ella El calo de res El calo de pollo De la hermana Oribe Dios le bendiga A la hermana Oribe Las hermanas Llenas de talento La hermana Andrade llegó Con una Concocto De bendición Que nosotros Pudimos tomar Y gracias a Dios Hermano Mi esposa Nunca se enfermó Gloria a Dios Mi esposa Nunca se enfermó Mis tres hijos Están bien Y están Tienen muchas ganas De venir al templo Y van a estar Primeramente Dios Con nosotros El próximo domingo Una escritura En Efesios 2 13 Dice En aquel tiempo Estabais sin Cristo Alejados De la ciudadanía De Israel Y ajenos A los pactos De la promesa Sin esperanza Y sin Dios En el mundo Y cuando estaban Así En isolación Estaban pensando En las En las personas Leprosos Las personas Leprosos No podían Estar cerca De Israel Y tenía Que decir Estoy Estoy Lleno De De lepra Quítate de mí Quítate de mí Y yo Y mis hijos Mirábamos Mirábamos A nuestra Mi esposa Por la ventana Y no más Y estaba pensando En eso Pero hoy En ese día Nosotros que estamos En Cristo Jesús Dice la palabra De Dios Pero ahora En Cristo Jesús Vosotros Que en otro tiempo Estáis lejos Habéis sido Hechos Acercanos Por la sangre De Cristo Jesús Es por la sangre De nuestro Cristo Jesús Que nosotros Que nosotros Salvación Y fortaleza Divina Y todos Los bendiciones Que acompañen La salvación Hoy Adelante Hermano Adelante Hermana Adelante Porque el Señor Jesucristo Está con nosotros Amén En este momento Es un privilegio Para mí Presentar A nuestro ministro Hermanos Esteban Maffei Amén Que Dios Les bendiga Grandemente Hermanos Se siente Muy dramático Hermanos Cuando uno Se quita La mascarilla ¿Verdad? Como ustedes No se dieron cuenta Que era Hermano Steven Oh Ahora sé Quien es Ese hermano Amén Cuando están alegres Cuando están contentos Amén Me da mucho Gozo Y gusto Ver Mi hermano Y el Señor Está haciendo Grandes cosas Y hermanos Yo quiero Agradecerle Muchos A todos ustedes Que han hecho cosas Y muchos hermanos Hacen cosas Atrás Como de las escenas Que ustedes No reciben Mucha atención Pero el Señor Sabe El Señor Sabe El esfuerzo De cada Ujier Cada hermana Que cocina Cada Músico Cada hermana Que canta Hermana Esther Mi hermana Janelle La hermana Que hace Muchas cosas Hermanos Ustedes Aleluya Tienen mucho amor Y les queremos Agradecerles A ustedes Por el esfuerzo Que ustedes hacen Cada semana Las hermanas Justin Andrea Y Laura Que siempre están Checando Cada hermano Amén Entonces hermanos Esta iglesia Está tremenda Pero bien Bien bendecida Bien Aleluya Bien Pues Llena De amor Y bendición Cuando yo Entro aquí Ustedes me Inspiran Cada domingo Ustedes Con sus testimonios Ustedes Me dan gozo Me dan Energías Me dan Fuerzas Es porque El Señor Está haciendo Algo Grande En este Lugar En ustedes En nosotros Amén Hermanos Yo no tengo Mucho tiempo Entonces vamos Allá Entrar La palabra De Dios Y ahora Vamos A empezar Con este Verso En Genesis En nuestro Programa No tenemos Cada versión De la Biblia Entonces Lo que ustedes Miran en la pantalla A veces va a ser Diferente De la versión Que yo tengo Entonces Va a ser Muy semejante Mucho del tiempo Pero A veces El tema Específico Que yo estoy Mencionando A veces Va a ser Poquito Diferente Entonces Si me pueden Poner Atención Por un ratito Hermanos Entonces Genesis 50 Verso 20 Genesis 20 Sorry 50 Verse 20 Says You intended To harm me But God Intended it For good Can someone Say God intended It for good En español Hermanos If you could Put it up Vosotros Pensaste Eres mal Sobre Mí Mas Dios Lo Encaminó A bien Cuando Pueden Decir Conmigo Dios Lo Encaminó A bien Vamos a orar Señor En tu nombre En tu nombre Y con tu amor Decimos Amén Podemos tomar Nuestros lugares Yo quiero Entitular Este mensaje La lucha Es real Pero su propósito Se cumplirá I want to Preach Today About this Topic The struggle Is real But his purpose Will be Fulfilled Al leer La palabra De Dios Disfrutamos Compartiendo En el gozo De las victorias De los fieles Pensamos En Moisés Separando El mar rojo Pensamos En Elías Bajando El fuego Con el poder De Dios Del cielo Pensamos Aleluya En Pablo Y Silas Milagrosamente Liberados De sus cadenas En la cárcel Hay tantos Aleluya Que están Grabados En nuestros Corazones Y esto Produce fe Cuando un creyente Cuando hijo de Dios Abre la palabra De Dios Eso produce fe Eso produce Aleluya Poder Y por eso Nosotros tenemos Que abrir La palabra De Dios Y la fe Es lo que nos Ancla A Cristo La fe Es algo Sobrenatural Que nos da Aleluya Lo suficiente Para seguir Adelante Podemos Crecer Y podemos Mover En la presencia De Dios Con la fe De Dios In reading The word Of God We enjoy Sharing the Joys Of the Victorious Of the Faithful We think Of Moses Parting The Red Sea We think Of Elijah Bringing Fire Down From heaven That was A story That my Dad Read To us When I Was Seven Years Old Went On a Camping Trip And it Stayed Etched In my Heart I also Think Of Paul And Silas Being Miraculously Free Their Chains In prison And there Are so Many Other Stories That are Engraved Into Our Hearts And this Produces Faith Faith Is what Anchors Us To Christ It Grows In Us It Moves Us That's That's We Have To Get Into The Word Of God Because If You Don't Get In The Word Of God You're Going To Be Emptied By The Circumstance Of Life But There Is Power In The Word Of God There Is Anointing In The Word Of God There Is A story That's Going To lift You Up In The Word God Pero Van A Venir Hermanos Muchos Momentos Que Van A Ser Diferentes A Las Experiencias De La Cima De La Montaña Todos Salimos De La Iglesia En Unos Domingos Sintiéndonos Muy Bien Y Gozosos Y Luego Al Día Siguiente Nos Encontramos En Una Situación Tremendamente Difícil Cuando Dicen Amén Hay Problemas El Lunes Que Nos Afectan Hay Problemas Que Pasan Que Se Nos Presentan Sin Previo Aviso No Hay Aviso A veces A Los Desafíos De La Vida No Estoy Hablando De Los Problemas Que Nos Creamos A Nosotros Mismos Cuando Un Hermano Hace Algo En El Pecado Pero Estoy Hablando De De Las Cosas Aleluya Que Nos Van A Nos Nos Estoy Hablando De Situaciones Que Escapan A Nuestro Control Estas Luchas Estas Batallas Que Se Nos Presentan Que Nos Hacen Dudar De Nuestro Camino Hacen Que Nos Volvamos Que Nos Nos Volvamos Escepticos De Nos Creemos Sobre Nuestro Propósito Empezamos A Preguntarnos Vale La Pena Debo De Seguir Adelante Que Hago Señor En Esos Momentos There Are Moments In Time Where We Feel Very Different Than That Mountaintop Experience We Go Out Of Youth Camp We Go From The Youth Service We Go From Wherever We Are And We Find Struggles And Problems The Very Next Day There Are Problems That Come Without Warning I'm Not Talking About The Sin Traps We Get Into Where We Make Bad Choices But I'm Talking About The Struggles That Come Our Way I'm Talking About The Situations Beyond Our Control These Struggles These Battles That Come Our Way They Make Us Down Our Path They Cause Us To Become Skeptical Of What We Believe In And What Our Purpose Is We Start Asking Is It Worth It A Vezes Hay Problemas En Las Familias En La Casa Hay Conflicto Nuestros Trabajos Puede Ser Que Una Nosotros Hemos Recibido Malas Noticias De Nuestra Salud O La Salud De Un Pariente A Vezes Nosotros Vamos A Perder Un Un Amado Porque Hay Mucha Mucha Gente Que Han Muerto En Los Años Pasados Y Se Pone Muy Difficil It Gets Hard Sometimes Because We Have Family Problems We Have Work Problems We Get Bad News And We Receive Health Updates About Our Loved Ones And We Lose People Sometimes In The Battle And They Move On To The Next Life But It Gets Hard Sometimes There Are Seasons Where It Feels Like There Are Layers Of Problems It's Just One Problem After Another We Go Out And There's A Problem There We Get Home There's Another Problem There And We Ask Ourselves Isn't It Easier If I Just Give Up Should I Just Lay In Bed Should I Throw In The Towel What Do I Do Next What Should I Do How Should I Move Forward Hay Haber Nosotros Darnos Por Vencidos Queremos Ya Tirar La La Toalla Blanca Porque Se Siente Bien Difícil Y A Veces Nosotros tenemos esa pregunta, ¿qué debo de hacer, Señor? ¿Por qué estás dejando estas cosas pasar en mi vida? Pero hermanos, en esos momentos, yo quiero leer lo que dice en Filipenses 1, 6. I want to take a look at Philippians 1, 6 and what Paul is trying to tell us today. And Brother Ernie, if you could put it up on the screen, what it says in Philippians 1, 6. And this is a word for all of us today. It says in Philippians 1, 6, being confident, and you can put it up in Spanish if you want to, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it to completion until the day of Jesus Christ. What Paul is telling you is that we are not wandering without direction. No, sir, we are not wandering without purpose. The moment we come to a saving faith in God, there is a change of direction in our lives. We were going to destruction. We were doomed without Jesus. We were mired in sin, but Jesus gave his life for us. He shed his precious blood on that day. He hung on the cross in hours for agony. Hallelujah, for hours in agony. He paid the price for us. But what happened? He went below. He set the captives free. He rose again. He announced to death that he had overcome it and overcome the curse of life. And he showed that he was above anything and anyone on this life. And that's why you and I can say with confidence, we will rise again. We will rise again. We will rise again. Can you give him glory? You are not destined for doom. You are not destined for failure. You are not destined to rot, hallelujah, in loneliness or in isolation. But you were destined for glory. You were destined for victory. You were destined for success. Can someone say amen? Cuando nosotros queremos darnos por vencidos, mira lo que nos dice Pablo. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos propósito. El Señor no es como, hallelujah, aquella persona allá afuera. Él no es ordinario. Lo que Él empieza, Él va a cumplir. Lo que Él empieza, Él va a terminar. El Señor no está, hallelujah, dormido. No está de vacaciones. Él está haciendo algo en nosotros cuando dicen amén. Cuando, nosotros tenemos que entender este hecho. Cuando un creyente, cuando un creyente le da su vida al Señor, se convierte, hay un cambio de su destino. Señor, usted en el pecado, se iba al juicio. Usted se iba a la muerte. Usted, hallelujah, estaba prisionero de la muerte y el pecado. Pero el momento que usted se convierte en Hijo de Dios, usted se agarra de la, hallelujah, de la salvación de Cristo. Ahora usted se convierte en ciudadano de los cielos. Y eso, en eso hay poder. Porque Jesucristo ha pagado con su sangre. Él pagó el precio. Él, hallelujah, se levantó. Y si Él se levantó, nosotros nos levantamos también. Nosotros nos levantamos también. Nosotros nos levantamos también. Jesucristo no te ha salvado para dejarte en la calle. Para, hallelujah, dejarte en las tinieblas. El Señor está con ustedes, hermanos. El Señor está haciendo algo. Él no ha terminado. Nosotros vamos a llegar. Nosotros vamos a recibir. Nosotros vamos a gozarnos. No ha terminado la obra. El Señor no está, hermanos, dormido. El Señor está haciendo algo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dí amén. El Señor está haciendo algo. Cuando Él se levantó en el tercer día. Él estaba anunciando que Él había conquistado, Él había ganado la guerra. No la batalla, pero la guerra. Él estaba diciendo la muerte. Ya no tienes poder, ya no tienes poder, ya no tienes poder de la ansiedad. Yo he ganado y nosotros hemos ganado también por medio de su sangre. Entonces, nuestro destino no termina aquí en la tierra. Nuestra esperanza no está en esta tierra. Nuestra esperanza no está en el presidente. Nuestra esperanza no está en el dinero. Nuestra esperanza no está en las noticias. Pero nuestra esperanza está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. our hope is in the word of God can someone say amen that's why we have to keep on moving forward nosotros tenemos que seguir adelante hay veces que nosotros nos cansamos nos ponemos tristes porque ha perdido nuestro equipo pues este año mi equipo ganó pero hay veces que nosotros perdemos algo y nosotros queremos ya darnos por vencidos pero nosotros tenemos que poner o fijarnos de la palabra de Dios we have to look at the word of God we have to continue forward we've been saved and we've been washed how many of you guys are saved today? cuando ustedes han sido lavados y salvados di conmigo amen, amen, amen our faith is not in ourselves he's saying our faith is not in our abilities Paul is saying that Christ is the author and the finisher of our faith whatever he starts he's going to finish God doesn't have any halfway projects God doesn't have any incomplete assignments what God says he's going to do he's going to do if he says he's going to do something he's going to finish it how many of you guys know that our God's got to finish it he's got to finish it until it's done so that means that he is always participating in your life entonces si Dios ha dicho que Él va a cumplir el proyecto Él va a terminar el trabajo ¿qué significa eso? lo que eso significa es que el Señor nunca deja un proyecto a medias no existe en su plan el crédito parcial eso significa que Él todavía está trabajando en la vida del creyente en medio de la lucha en medio de la crisis en medio del caos el Señor está haciendo algo el Señor está trabajando el Señor está haciendo algo el Señor está participando en tu vida hermano aunque usted tiene días o meses o años pidiéndole al Señor algo en oración Él, hallelujah, sí sabe lo que está pasando Él mejor está haciendo algo He is working His purpose entonces lo que yo quiero decirles a ustedes ahora es que hay un propósito en tu lucha hay un propósito en tu problema hay un propósito en tu situación hay un método para tu dolor there's a purpose in your struggle there's a method to your pain there is a reason for your situation God made a promise to Abraham He was going to make a nation out of him and I'm paraphrasing this I got to go quickly that He would bless the whole world through His lineage He would bring kings from His line He gave Him a son His old age then His son had Jacob Jacob was going to become Israel a branch that would become 12 tribes la Biblia nos habla de Abraham el Señor iba a hacer de él una nación que bendecirá al mundo él iba a traer de su linaje reyes dice la palabra de Dios y le dio un hijo a Abraham en su vejez entonces su hijo ahora tuvo a Jacob Jacob se iba a convertir en Israel una rama de 12 tribus pero Jacobo era un hombre obstinado egoísta y tramposo a veces durante algún tiempo Dios estaba trabajando en él, en su corazón, en ese hombre pero era un proceso hermanos Dios se reveló a Jacobo pero Jacobo a menudo confiaba en sus propios trucos para sobrevivir había tiempos donde él tenía que hacer un plan porque él no tenía suficiente fe en el Señor pero la Biblia nos dice que algo pasó dice la palabra de Dios que cuando Jacobo estaba a punto de enfrentarse a su hermano Esaú quien había jurado matarlo dice la palabra de Dios que Jacobo oró a Dios si ustedes creen que ustedes tienen problemas en tu vida no se comparan a los problemas que tenían esta gente y la Biblia dice que Jacobo estaba muy ansioso de que su hermano iba a matarle a él y su familia entonces dice la palabra que Jacobo le pide a Dios ayuda pero lo que Jacobo encontró en el desierto esa noche era un hombre fuerte un hombre con que él empezó a luchar es interesante que a veces nosotros oramos por una respuesta pero el Señor a veces nos envía otro problema ¿por qué sucede eso hermanos? ¿por qué es cuando nosotros oramos por un milagro el Señor nos envía otro problema otro desafío? the Bible says that Jacob prayed to God and he prayed to God that God would save him from his brother but the Bible says that that night what Jacob immediately found was not an answer to his prayer but he found a strong man some of you are praying for an answer some of you have been waiting on God and instead of you finding an answer you're struggling still let me tell you that struggle could be sent from God don't get negative don't start doubting but you have to get into the wrestling match and you have to keep on fighting for your blessing you have to keep on believing that God is in it the Bible says that Jacob learned that the man was the angel of the Lord that he figured it out something clicked in him la Biblia dice que ahora Jacobo en un momento supo que el hombre era el ángel del Señor entonces él lo descubrió hizo como un click como un ajá el foco se prendió that light bulb went on and he learned something he figured it out he realized that God wasn't trying to defeat him but God was trying to change something in him God's not trying to bring you down but God's trying to change something inside of you God's not here to leave you on the side of the road but God's trying to get something change in you so he can take you to new levels in your heights in your life how many of you can say amen how many of you believe that se dio cuenta que Dios no estaba tratando de ganarlo o derrotarlo sino que el Señor estaba tratando de desafiarlo el Señor a veces está esperando para que nosotros aleluya nos hinchemos más para que nosotros aleluya entramos a la batalla espiritual él está diciendo a ver que vas a hacer hijo mío a ver que vas a hacer hija mía vas a orar vas a ayunar o te vas a dar por vencido porque yo tengo una bendición lista yo tengo algo que darte pero que vamos a hacer hermanos tenemos que levantarnos y darle honra y gloria y no darnos por vencidos porque ha de venir una bendición de Dios ¡nos! God is not giving up He's not trying to defeat you He's trying to change something in you and the Bible says this that Jacob understood there was a reward that needed to be earned He went from fighting I love this part He went from fighting with God to holding on to God I love that He went from trying to to change the will of God to holding on to God the Bible says that he went from pushing God away at times he went to holding on to God and the Bible says that something happened, there was a transaction that took place the Bible says that in the middle of that struggle something changed la Biblia dice hermanos que todo cambió todo cambió en esa en esa guerra en esa batalla, en esa lucha porque así como Jacobo, nosotros cuestionamos a Dios luchamos con duda pero Dios está tratando de hacer algo nosotros para que nosotros aceptamos su voluntad y no la mía nosotros tenemos que aceptar que va a ser difícil que va a ser dura la batalla pero no podemos correr no podemos huirnos tenemos que entrar a la lucha listos hermanos a batallar toda la noche por nuestra bendición oh hermanos algunos de ustedes han luchado algunos de ustedes han llorado por horas usted ha dicho esa pregunta donde está Dios donde está Dios donde está mi bendición donde está la palabra de Dios pero hermanos no debemos de tener duda el Señor ahí está en la batalla ahí está en la recámara ahí está en el desafío y él tiene un propósito de su dolor entonces cuando Jacobo realiza que había una bendición después de esa lucha él cambia en vez de batallar con Dios él cambia agarrarle al Señor muy bien y dice la palabra de Dios que en ese momento que Jacobo cambió the Bible says that that God changed something in Jacob and it sounds like us sometimes doesn't it but he went from he went from doubting God doubting the God from waiting on God's blessing él se convierte a un hombre que estaba dudándole del Señor a un Señor que no quería salir sin su bendición y hay algo hermoso cuando un hermano en Dios le dice al Señor Señor yo no quiero irme adelante sin tu bendición no quiero salir en la mañana sin oración yo no quiero salir a mi trabajo sin darte la honra y la gloria hay algo hermoso en buscar la bendición de Dios hermanos eventualmente le dice a Dios Dios no lo dejará ir hasta que lo hagas hasta que me bendices necesitamos seguir orando y ayunando hasta que veamos un cambio hermanos tenemos que seguir leyendo hasta que algo cambie hasta que hay una bendición hasta que hay una respuesta Dios entonces dice la palabra Dios que Dios entonces tocó su cadera y hizo que su cadera saliera de su encaje Dios cambió su nombre de Jacobo a Israel y lo bendigió y de este día allá adelante Jacobo nunca caminó lo mismo ahora él caminaba poquito chuequito pero sabiendo que el Señor estaba con él sabiendo que el Señor lo estaba aleluya bendiciendo nosotros tenemos que aleluya caminar con certeza con confianza sabiendo que el Señor está con nosotros el Señor va a cambiar algo the Bible the Bible says that Jacob didn't want to let go until God blessed him eventually he told God I'm not going to let you go we need to keep on praying and fasting until we see change don't give up just because things don't look good for a moment you got to keep on reading the word until you're changed until God changes something the Bible says that God then touched his leg and made his hip pop out of his socket God changed his name from Jacob to Israel and blessed him after that day Jacob walked differently he limped he was forever changed I think it's beautiful when someone gets baptized in Jesus name and after that day they look different after that day they talk different after that day they act a little differently because now instead of giving glory to themselves they give glory to God how awesome it is when we walk to give glory to God hallelujah las luchas de la vida aportan refinamiento hermanos el dolor de la vida tiene sentido tiene un sentido the Bible says that the struggles of life bring about refinement the pain of life has meaning it's not empty it's not wasted hermanos no está vacío tu dolor no está vacío el problema en ese problema el Señor va a cambiar algo en tu vida va a cambiar algo en tu familia va a cambiar algo en tu propósito va a cambiar algo en tu ministerio hay algunos hermanos hallelujah que están pasando por algo ahora pero en un año en unos meses vas a voltear atrás y ahora vas a decir en esos momentos ajá y ahora yo sé lo que el Señor estaba haciendo pero ahora yo tengo la bendición ahora yo tengo la victoria and I'm about to finish here I've only got a couple more minutes but I want to remind you the struggles of your life are not empty are not wasted the struggles in the world if people don't turn to God are all for nothing they struggle they fight for nothing because they don't have a hope like you and I have hope en la palabra en el mundo hermanos la palabra de Dios dice que no hay esperanza para los que no le sirven a Dios entonces eso significa que el dolor que ellos sienten no tienen fin ellos no tienen esperanza por algo diferente pero para nosotros el dolor no está vacío no está en vano porque porque se va a cambiar a algo bueno el Señor va a transformar esa por problema en bendición la muerte en vida hallelujah en crisis en victoria porque así hace las cosas el Señor Jesucristo él está en el negocio de los milagros the Bible speaks of Joseph Jacob's favorite son and he that one day he would was going to save his family from famine la Biblia nos habla de José ahora estoy para terminar hermanos y era el hijo favorito de Jacobo y iba algún día a salvarle a su familia de la hambruna pero antes de esto él fue vendido como esclavo ustedes saben la historia pero dice la palabra de Dios que era diligente y temía a Dios y un día se negó a inclinarse ante el pecado con la esposa de Potifar y en vez de en vez de recibir bendiciones ese día él fue castigado por ello fue sentenciado a una masmora solitaria the Bible says that that Joseph was sold into slavery by his brothers and he was a diligent man of God fearing man but one day he refused to bow to sin and he was punished for it he was sentenced to a lonely dungeon but it was in this dungeon it was in this prison that I want to focus on something that Joseph was able to see God in a new way isn't it amazing that in the prisons of life in the darkness of life that's when we can feel the anointing of God greater than ever hermanos fue en un en un cárcel fue en un en esta prisión donde José pudo sentir el toque de Dios como nunca jamás es interesante que en medio de la lucha en medio de la prueba un creyente puede sentir el amor de Dios fluyendo en nuestras mentes fluyendo nuestros corazones fluyendo nuestros cuerpos porque así hace el Señor las cosas y yo quiero leer Génesis 29 21 dice aquí hablando de José pero el Señor estaba con José le mostró misericordia y en otro en mi versión dice y amor y el Señor le dio gracia ante el ojos del guardián de la prisión entonces en medio de todo eso es cuando el Señor hace las los milagros más grandes cuando estamos en las luchas de la vida es cuando podemos sentir la vida y la gracia de Dios más que nunca de nosotros hermanos aleluya no vamos aleluya a recibir nuestro propósito sin los problemas sin el crisis cuando el hombre de Dios cuando la mujer una mujer de Dios pasa por el fuego no va a morir pero va a salir con poder con autoridad con bendición el fuego te va a hacer más fuerte no es para destruirte es para engrandecer tu propósito el Señor está haciendo algo en estos tiempos the Bible says that it was when this happened that Joseph was able to fill the love of God more it says in Genesis 39 21 but the Lord was with Joseph and showed him steadfast love and gave him favor in the sight of the keeper of the prison when we are in the struggles of life it's when God's love and grace most shows itself it's for a reason it's necessary la lucha es necesaria los problemas son necesarios through Joseph's valley experience he learned powerful lessons he learned humility forgiveness he didn't become bitter he was made better can someone say that with me I'm not gonna get bitter I'm going to get better can someone praise God for that I'm not gonna get down I'm not gonna stay out I'm gonna get better I'm gonna give God glory I'm gonna give God praise I'm gonna give God hallelujah a shout of joy in the middle of my struggle cuando nosotros hermanos estamos en esos momentos estamos en esos problemas debemos de pensar en la historia de José a través a través de la experiencia del valle de José él aprendió lecciones poderosas aprendió la humildad el perdón no se amargó pero se hizo mejor debemos de hacer esa decisión no podemos ponernos tristes o ponernos hermanos ansiosos en momentos difíciles difíciles pero nosotros tenemos que decir y confirmar con nuestra palabra yo voy a salir de este problema mejor yo voy a salir de esta crisis mejor yo voy a tener hallelujah más poder más sanción más bendición yo voy a salir del fuego con más propósito en mi vida and I want to remind us what we read in Genesis 20 50-20 what Joseph said God meant it for good if you could have put it up in Spanish again brother you meant it for evil but God meant it for good yo quiero hermanos recordarles las palabras de José en Genesis 50-20 el Señor hallelujah presentó ese problema para su bien y el bien de toda su familia God meant it for good if you can stand with me si podemos ponernos de pie what God says in his word is this it doesn't matter always how you feel but what matters most is what you know no se trata hermanos de como nosotros nos sentimos en el momento lo que lo que se trata es de lo que nosotros conocemos nosotros conocemos las promesas de Dios conocemos que nuestro Señor es fiel conocemos que nuestro Señor está con nosotros conocemos que su palabra es verdad conocemos que él viene pronto conocemos que él es el dueño de todo el universo conocemos que él va hallelujah hacer la obra nosotros cuántos conocemos estos hechos conocemos que el Señor está con nosotros no te ha dejado hermanos no se trata de la batalla o la lucha pero se trata del proceso hermanos y cuando yo pienso en hallelujah testimonio de ustedes ustedes me dan fuerza o algunos de ustedes hermanas la hermana Eva la hermana Esther mi tía Patty algunos de ustedes han pasado por problemas pero ahora ustedes tienen un testimonio ahora ustedes pueden hallelujah declarar la felicidad de Dios hermanos y si ustedes pueden seguir adelante yo también puedo seguir adelante amén podemos levantar las manos y podemos declarar la grandeza del Señor cada soldado levanta las manos y da de la gloria al Señor ahora ahora Gracias.